¡Gracias por ver el video! Si fuera de verdad, hace muy poco, las entrevistas cuando eras candidato apenas al gobierno de Oaxaca, recuerdo particularmente un acto que me llenó de mucha emoción, ¿te acuerdas de puras mujeres de todas las condiciones sociales, de diferentes etnias, gente también de clase media, clase alta de Oaxaca, unidas en torno a tu candidatura? Y ahora muy pronto se cumplirán, este primero de diciembre, si no mal recuerdo, cinco años de tu gestión ya al frente del gobierno oaxaqueño. ¿Cómo te encuentras, cómo te sientes en este momento? Pues han pasado cinco años, ya muy rápido, rindo mi quinto informe el día 15 de noviembre y el día primero se cumplen los cinco años de este primer gobierno de alternancia que se dio en Oaxaca. Y inicia el último tramo de tu gestión, ¿cuáles tus propósitos fundamentales para esta etapa? Pues cerrar el gobierno, Ricardo. A ver, nosotros logramos la alternancia y nos dimos a la tarea en estos cinco años de sentar las bases de un gobierno diferente que está plasmado en lo que vamos a informar, no solamente en este quinto informe, sino en el sexto informe, donde haremos un balance de todo lo que hemos aportado para poner orden institucional en el Estado, mejorar la administración de los recursos públicos. Y en esta etapa final, pues tenemos el gran reto de consolidar lo que hemos avanzado en estos cinco años y sobre todo terminar las obras estratégicas que iniciamos ya hace algunos años y que tenemos que terminar antes de que termine esta administración. Recién llegado al gobierno, pronunciaste, gobernador, una frase que en su momento llamó mucho la atención, que en Oaxaca no había margen para equivocarse. ¿Cómo ha sido esta experiencia en lo positivo y también en lo que todavía no se ha alcanzado a consolidar? Bueno, Oaxaca, como tú sabes, Ricardo, es un Estado complejo, su ubicación geográfica, sus altos niveles de marginación, de pobreza, su falta de conectividad, su gran movilidad social. Su orografía misma. Su orografía, las organizaciones sociales, el magisterio, bueno, pues hacen que sea un Estado complicado y yo cuando me refería a que no había margen de equivocación era porque tenemos que poner orden en el ejercicio del recurso público, en el entendido de que los recursos tienen que administrarse no solamente con honradez, con transparencia, sino también en los temas que la gente más necesita. Por eso hicimos un plan estatal de desarrollo, por eso focalizamos nuestra estrategia en 25 microregiones, 272 municipios, para focalizar todo el recurso y mejorar las condiciones de estas personas que viven en estos municipios. Entonces, yo te diría que si bien es cierto hemos avanzado, pues obviamente que todavía hay muchos retos que tiene en Oaxaca, pero creo que estamos dejando sentadas las bases de ese Oaxaca próspero que está iniciando su despegue y se ve en los indicadores económicos, Oaxaca está creciendo por encima de la media nacional, la inversión pública y privada ha aumentado en forma considerable, la creación de las zonas especiales que anunció el presidente de la República, donde Oaxaca está contemplado, sin duda será fundamental para detonar el sureste del país, pero especialmente el Istmo de Tehuantepec, las inversiones que ha habido en materia eólica. Entonces, digamos que estamos sentando las bases de un Estado que pasó de la alternancia a la transición democrática, que hay estabilidad, paz y que eso está generando seguridad para la inversión. Mencionaste a los maestros y evidentemente la problemática de la CENTE de alguna manera también ha marcado tu gobierno. ¿Está resuelto ya el problema? Yo te diría, Ricardo, que efectivamente este gobierno está marcado en parte por el tema magisterial. En una primera etapa, con un desgaste muy fuerte que tuvo el gobierno del Estado, sobre todo la imagen de un servidor, a raíz de que se dio la reforma educativa y hubo una serie de expresiones de la coordinadora y especialmente de la sección 22, donde Oaxaca estuvo en el centro de atención y pareciera que el gobernador no estaba dispuesto a contribuir para que la norma legal recientemente aprobada se aplicara en Oaxaca, porque siempre nosotros buscamos llevar a buen puerto esta reforma sin que hubiese violencia ni confrontación. ¿Una apuesta por el diálogo? Era una apuesta por el diálogo, era una apuesta por la negociación, que yo creo que sirvió para la segunda decisión trascendente que tomamos el 21 de julio, cuando en una decisión coordinada entre la Federación y el Estado tomamos la decisión de retomar la rectoría educativa que desde 1992 era compartida con el magisterio. Que si está resuelto el problema, yo creo que estamos dando... La consolidación del Instituto de Educación de Oaxaca. Pues digamos que a tres meses y medio de esta decisión se han dado pasos muy importantes. Hoy la rectoría educativa la tiene la autoridad educativa estatal y compartida con la federación. Hoy la nómina la administra la federación. Hoy los servidores públicos que están en el nuevo YEPO, que le llamamos, son servidores públicos que no pertenecen a la coordinadora. La gran mayoría los trajimos de fuera para evitar cualquier intromisión de estos grupos y que se interpretase como una especie de nueva negociación o nuevas cartas. Que si está resuelto, yo creo que no. Falta mucho. Tenemos que romper el miedo, sobre todo a la base sindical, para que todo lo que nosotros le estamos diciendo que tienen que hacer, porque así lo mandata la ley, lo hagan. Y me refiero a la evaluación. Estamos a unos días de que se haga una evaluación, el 14 y el 15. Hoy te puedo decir que hemos avanzado en el registro de las personas que van a ser evaluadas. Y eso es gracias a que se ha ido demostrando que la autoridad está firme en su decisión, que no hay marcha atrás a la reforma educativa, que quien no vaya a elaborar tiene descuentos y ya lo sintieron los maestros en su bolsillo. Está claro que el ejercicio de la libertad de expresión y de libre manifestación está consagrada, pero que no pueden delinquir y por eso las detenciones. Mencionaste también este esfuerzo coordinado con la federación. ¿Cómo describirías tu relación con el gobierno que encabeza el presidente Peña Nieto? ¿No fue el partido que te postuló a ti? Muy buena, yo te diría que la relación muy buena, como lo fue también en su momento con el presidente anterior, el presidente Calderón. En esta administración del presidente Peña nos ha dispensado a todos los gobernadores un trato respetuoso, hay una relación institucional. Y con este tema educativo yo creo que ha quedado de manifiesto que si hay una buena coordinación y hay una claridad en el objetivo que tiene el Estado mexicano, se puede alcanzar las metas que uno busca. Entonces, nuestra relación es muy buena, es de colaboración, de trabajo y de respeto institucional. ¿Cuáles dirías en otro aspecto que son los logros fundamentales que has tenido? ¿Cuál es el balance de tu gestión? Yo te diría, Ricardo, que este gobierno va a ser recordado por varias cosas. Uno, porque logramos la alternancia. Dos, porque logramos dar los primeros pasos para iniciar una transición democrática que se ve plasmada en toda una reforma de más de 72 artículos de la Constitución que nos permiten, lo que tú dices, el reconocimiento de lo pluricultural que es el Estado de Oaxaca. Hoy tenemos a punto de aprobarse una nueva ley indígena en el Estado de Oaxaca que fue producto de todo un proceso de consulta a los pueblos indígenas. Va a ser recordado Oaxaca porque logró romper casicazgos y mantener una relación con los 570 municipios, más allá de los partidos, sino en función del beneficio de la propia gente. Será recordado porque Oaxaca es uno de los únicos estados donde hemos logrado armonizar una relación con los poderes que nos permitan fortalecer al poder legislativo, al poder judicial. Y me refiero, por ejemplo, y compartir responsabilidades. Oaxaca es el único estado donde el gobernador, si cambia un secretario, tiene que ir a ratificación del Congreso. Hay figuras como el plebiscito, la consulta popular, la revocación del mandato y el cabildo abierto y las audiencias públicas. Yo tengo una vez al mes una audiencia pública. Por ley, el gobernador tiene que dar una audiencia pública para atender a la gente en forma obligatoria. Será recordado por el tema educativo, porque después de 25 años retomamos la rectoría educativa y dejaremos un instituto mucho más saneado, no solamente en lo financiero, sino ordenado en términos del reto que tiene en materia educativa. Y será recordado también porque sentamos las bases para el desarrollo. Están por terminarse la carretera Oaxaca-Lismo, que va a ser fundamental para que el Istmo se consolide. Retomamos cuando yo llegué la carretera Oaxaca-La Costa. Yo espero que el próximo año también se concluya y que todo eso será recordado como un gobierno que logró la transición democrática y generó confianza para la inversión. Ahora, hay elecciones en Oaxaca el próximo año. Y por desgracia, es bien sabido que los gobernadores en funciones tienen por costumbre impulsar a un hombre afín, a ellos, dice, sé, para que les cuide las espaldas en caso de ganar. ¿Por qué hay una afinidad partidista o compromiso? Vayamos a saber. El caso es que este asunto del delfín es muy común en la política mexicana. ¿Tú tienes un delfín? En nuestro caso no. Ricardo, si tú analizas todos los procesos electorales que ha vivido Oaxaca desde que yo llegué al gobierno, nunca el gobierno ha sido señalado de influir en el proceso electoral y yo creo en cualquiera de los procesos electorales que hemos tenido, locales o federales, en la elección que viene no será la excepción. Yo estoy convencido de que los temas de partido y de candidatos es de los partidos y de la ciudadanía decidir. En nuestro caso yo estoy enfocado, concentrado a que terminemos bien la administración. ¿Yo qué esperaría? Que una mujer o un hombre del partido que fuera pues continuara con la parte positiva de lo que deja este gobierno y los errores que hayamos tenido los corrija el que sea del partido que sea. A propósito de lo que deja este gobierno, también por desgracia, es casi y casi ya también un lugar común que en muchos casos los gobernadores entreguen un Estado prácticamente en quiebra a su sucesor con enormes deudas. ¿Qué Oaxaca vas a alegar en ese sentido? Nosotros tuvimos que pagar algunas deudas del gobierno anterior, dos PPS para que construyeron Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. El gobierno de Oaxaca se tuvo que endeudar, sí. ¿Por qué razón? Tuvimos dos fenómenos naturales que nos pegaron mucho. Un temblor en el 2012 que derribó más de 8 mil casas. Como tú sabes, el Fonden, que es el fondo para los desastres, son recursos que no tiene uno presupuestado y que tienes que entrarle ante la tragedia. Entonces, no, te preocupes. Entonces, tuvimos que endeudar, yo te diría que vamos a dejar un Estado alrededor de unos 11 mil, 12 mil millones de pesos de deuda que para lo que pagamos y lo que tuvimos que hacer, pues es dentro de lo... ¿Es manejable? Es manejable. Las calificaciones que tenemos no ponen en riesgo y trataremos de que de aquí a terminar la administración, dejar una administración donde no haya pasivos para que el próximo gobernador o gobernador no tengan la problemática que en algunos estados se ha venido comentando que hay pasivos y que los gobernadores o gobernadores que entran tienen dificultades de arranque. Gobernador, algo más que quieras decirnos que no te haya preguntado para quienes nos ven y nos escuchan en todo el país y que se han forjado una imagen de Oaxaca en función de los acontecimientos de los años recientes y también para los propios oaxaqueños. Algo más que quieras puntualizar y que no te haya yo preguntado. Agradecerte mucho la posibilidad de esta entrevista, decirte que si algo debe de quedar claro que Oaxaca, si bien es cierto, fue en algunos momentos monotemático en el tema educativo, Oaxaca es mucho más que eso. En Oaxaca afortunadamente hay paz, hay tranquilidad. Los índices de seguridad han mejorado considerablemente. En materia de turismo tenemos buenos datos y de crecimiento económico. La oportunidad que me dan para invitar a la gente que nos visite, no solamente en temporadas vacacionales, sino también que conozca de esa gran riqueza que tiene nuestro Estado y sobre todo que aprovechen las vocaciones productivas que Oaxaca tiene para beneficio de quienes quieran invertir en Oaxaca. Gobernador Cue, gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto. Gracias, Ricardo. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio siempre, su confianza en este espacio. El factor confianza es importante, ¿verdad? También en la política, gobernador. Bueno, y yo los invito a que nos acompañen la próxima semana en otro reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias. Gracias.